Todas las mujeres hemos soñado alguna vez con encontrar al príncipe azul Vestirnos de blanco Tener una boda perfecta Y ser felices por siempre Pero de pronto Tengo hambre Despertamos del sueño Y nos damos cuenta que ya no podemos escapar Tú, que eres una esposa desesperada Extraño nuestra vida Llegó el momento de aceptar la verdad Y decirle al mundo Sobreviviré ¿Quién dijo que seríamos felices por siempre? Esposas desesperadas Nueva temporada Estreno 5 de mayo Azteca 7 Abre tu mundo